Estoy tirado en la cama con mi mente Mi muñequita traviesa que se echó de mí El que había jurado renunciar al amor Otra vez me ha atrapado y la culpable sos vos Alucinado, enamorado Enamorándome al fin de ti por una vez más Alucinado, enamorado Enamorándome al fin de ti por una vez más Mi corazón malherido tiene miedo de ti Así me paso las horas sin poder decidir Mi muñequita loquita no te muevas así Estás metida en mi cuerpo y no me hagas sufrir Alucinado, enamorado Enamorándome al fin de ti por una vez más Alucinado, enamorado Enamorándome al fin de ti por una vez más Alucinado, enamorado Enamorado, enamorándome al fin de ti por una vez más Música 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 Música